¿Qué tal? Yo soy Ivan Wasby, bienvenidos a un raro cinema más esta vez con una película de culto también. Bueno, más bien es como un... no sé si sería reboot, una continuación, porque esta película tiene muchos guiños a el original de Evil Dead. Bueno, esta película se llama Solo Evil Dead y es del 2013, está catalogada R, es decir, para adultos, dura 1 hora 31 minutos, es lo que tiene que durar una película. Está bien, está catalogada como fantasía, horror y thriller. Eso de fantasía tal vez lo quitaría por gore, pero bueno. Bueno, esta película obviamente se... las tres películas anteriores, la que era The Evil Dead, Evil Dead 2 y Army of Darkness, las tres están pues dirigidas por el mismo director que es Sam Raimi. Esta... esta cuarta película está dirigida por Faith Alvarez y pues tiene a Bruce Campbell como un... creo que es el productor ejecutivo o algo así. O él es el productor o él se quedó con el nombre y los derechos de Evil Dead, algo así. Pues esta película ya se siente más seria. Es una película que tiene unos efectos especiales de primera, donde... Si a ustedes les gusta, como decimos nosotros con mis amigos, las picheladas de sangre. Aquí hay más que picheladas de sangre. Hay cantidades enormes de sangre, de gore y de violencia. La película no se detiene cuando empieza con esto. Y es la historia de una jovencita adicta a las drogas, que... Ha de ser muy feo esto de ser adicto a las drogas y tratarse de quitar este vicio. Está en esta cabaña, porque es la cabaña de sus padres y ellos iban ahí de vacaciones cuando eran niños. Es una cabaña que es la cabaña de Evil Dead, de Ash, desde siempre. Vemos el carro de Ash, que está ahí estacionado como basura. Así hecho verga ya, que la vegetación está reclamando ese auto. Ese es un guiño. Y pasan cosas así raras. Empieza la película donde hay un rito satánico. Bueno, no es un rito satánico, sino que más bien hay una chica que está siendo poseída. Y entonces la queman en el sótano, junto con un montón de gatos. Entonces la historia es que llega esta chica drogadita que ya no quiere usar las drogas. Con sus mejores amigos, que es un hipster que usa camisas de cuadros. Y tiene unos anteojos así todos raros como de aviador. Pelo largo, barba. Y una chica negrita. Y el hermano de esta chica con la novia. No está vuelta a contar la historia porque no sabemos realmente quién sería el papel de Ash. Entonces no es un reboot porque ya no continuó esta línea del tiempo. Pero gracias a esto tenemos la serie nueva de Ash vs Evil Dead. De la cual verán mi review también pronto. Están ellos en la casa. Hay alguien que siente una presencia extraña. Cuando llega el último auto, se escucha la voz, Y es la única vez que lo escuchamos en toda la película. Porque es un guiño a la primera película. Entonces tiene varios guiños. Poco a poco todos van siendo poseídos. La chica esta que es drogadita es la primera en ser poseída. La atrapan en la parte de abajo. Agarra una navaja. La lami se aparta la lengua en dos. Ves a otra chica que era la novia del hermano. Y hay un montón de sangre. La chica negrita se baña con agua hirviendo. No, 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 no. Ella se mete al baño pero está poseída. Y se trata de quitar la cara y todo. Al hipster lo trata de apuñalar con una jeringa. Y él se saca la jeringa del ojo así. ¡Wow! ¡Está horrible todo eso! A este pobre hipster le pasa de todo. Con una pistola de clavos le clavan. Le pasa de todo. Hay un guiño a la película. Cuando está la chica esta drogadita en la parte de... En el sótano. Y quiere salir. Está así como... ¡Ahhh! Como en la primera película. Y poseen a la chica... A la novia del hermano. Y... De repente ella empieza a sentir la mano toda asquerosa y llena de puse. Y entonces agarra un cuchillo eléctrico. Y se quita la mano. ¡Ahhh! Pero es casi que todo el brazo lo que se quita. No solo la mano como Ash. Y eso es bien cool porque... Pues obviamente te recuerda a eso. Y entonces tiene escenas así bien gord, bien sangrientas. Cuando al principio bajan al sótano. Encuentran el Necronomicon. Que está envuelto en una bolsa de plástico. Y con alambre de púas. O sea... Si ustedes encuentran un libro así. No lo abran. O un paquete así. No lo abran. Porque está envuelto en una bolsa negra. Para que no se vea que hay adentro y no salga. Y además está con alambre de púas. Así que el hipster lo abre. Como no entiende que hay. Igual hay unas anotaciones. Y él lee lo que dice. Y invoca a el Evil. La chica en uno de esos ataques de pánico. De dejar las drogas. Se roba el pick-up del hermano. No, no es un pick-up, perdón. Un jeep. El jeep del hermano. Y se va en el bosque. El bosque la ataca. La viola. Pero no tan gráficamente. Y es extraño porque solo ve a la posesión esta. Que era la niña que quedan en el principio de la película. Y como que vomita una cosa asquerosa negra. Y esa cosa asquerosa negra se le mete a ella por debajo de la falda. La única forma que tienen ellos de matar a la hermana. Es que la tienen que matar y enterrarla viva. Así que la matan, la enterran viva. Y el hermano la sentierra después de que ya está muerta. Y la trata de revivir con un invento que hizo él ahí. Tipo MacGyver. La paja está en que ella revive. El hermano entonces dice. Bueno, quedamos vivos los dos. Regresa a la casa. El hipster está poseído y mata al hermano. Entonces él para salvar a su hermana le dice. Ey, vete en el carro que no sé cuánto. Y explota toda la casa prácticamente. Toda la cabaña. Y entonces empieza a llover sangre. Porque la profecía era que cuando esta entidad. El evil. Matara a cinco personas. Obviamente mató a la drogadita. A la novia del hermano. Al hermano. A la negrita. Y al hipster. Serán cinco. Pero ella revivió. Pero igual cuenta. Así que revive esta cosa satánica. Fea. Mala. Y le vuelan una pierna. Y está lloviendo sangre. Y todo. Al final. Pues obviamente logran derrotarlo. Pero ella se queda sin una mano. Oh. Es tan horrible esa parte. Es tan. Qué buena película. Te mantiene tenso todo el tiempo. Cuánto le voy a dar yo a esta película. Le voy a dar cuatro de cinco VHS. ¿Por qué? Porque me gustó bastante. Tiene buenos efectos especiales. A pesar de que es una película de la era digital y todo. Los efectos digitales no están malos. Los efectos prácticos están muy bien. Tiene todos esos guiños exquisitos. Que nos gusta ver. De otras películas. Si no viste la primera trilogía. Ves este y decís. Hola. Qué película tan gruesa. O sea. Qué. 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 What the fuck. Qué está pasando. Al final. En los créditos empieza a escucharse. Digamos. Las. La. La grabación original de. La. De Evil Dead. Donde está el papá en la cabaña diciendo. He encontrado el libro necronómico. Que le era un puto. Que no se cuento. Todo esto. Lo. Está en los créditos. Y hasta el final. Final. Final de los créditos. Sale Ash. Así. Como. De las sombras. Y dice. Groovy. Wow. Muchos. En el cine. Vimos esto. Y dijimos. Wow. Va a regresar. Ash. Va a ser. Un Evil Dead 2. Donde sí. Regresa Ash. Pero no pasó. Sinceramente. No sé qué pasó con esta película. No sé cuáles fueron. Los derechos o no. Pero gracias a. Esta serie. Evil Dead. Esta película. Perdón. Evil Dead. Es que ahora tenemos. La serie de Ash vs. Evil Dead. De la cual. Hablaré. En una próxima oportunidad. Así que. Qué bueno. Gracias por haber visto. Estos. Videos. Yo a esta playera. Me la voy a seguir poniendo. Cada vez que hable. De Ash vs. Evil Dead. De Evil Dead. O algo así. Esta serie. Tiene un montón de cómics. Tiene cómics. De Army of Darkness. Más que todo. Evil Dead. No porque los derechos. No sé quién los tenía. Entonces por eso no podía Ash hacer eso. Pero él sí tenía los derechos de Army of Darkness. O no. Los tenía Paramount. Porque eso lo vemos después. En unas entrevistas que él dio para Collider. Entonces. Pues. Bueno. Tiene unos cómics. De Marvel Zombies vs. Evil Dead. Y todo este rollo. Loco. Pesad. Voy a hacer un video más. De. De esto. Hablando como que. De todas esas películas. Y como empezó la serie. Para hacer un como preview. De antes de la serie. Así que. Si les gustó este video. Por favor. Denle en manita arriba. No olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Si les gustó. Búsquenme en Facebook. En Facebook. Tengo un foro. Donde ustedes pueden poner fotos. Y subir. En links de películas. Disfrazados. Para que. No nos pongan ahí. De copyright. Y esas cosas. Así que. Bueno. Yo. Me despido. Y hasta la próxima. Groovy.